¡Seguimos disfrutando este domingo de noticias de Globovisión Espectáculos y seguimos recibiendo invitados en este estudio para conversar de esos temas polémicos que han ocurrido durante esta semana, Albert y Paola, me encanta tenerlos por acá, bienvenidos por supuesto a su casa Globovisión. No, gracias, yo encantada, a mí me encanta que siempre que vengo con Albert es a polémica. Ay, 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 feliz noche a toda la gente que se conecta con Noticias Globovisión Espectáculos, obviamente yo feliz de acompañarlos en esta oportunidad para hablar Gaby acerca de estos temas polémicos, cuando estamos juntos los tres es porque claramente hay una polémica y cada quien va a debatir partiendo desde su punto de vista y obviamente desde el respeto. Bueno, este tema del que vamos a hablar se trata del rapero Shandidi, que ese hombre, yo no sé qué pasó, esto fue de un momento a otro, pues este reconocido rapero fue arrestado por miles y miles y miles de cosas en cuestión, por favor, queremos que nos pongan en contexto de qué pasó con él. Así es, bueno, temas que ya se han ido sumando desde el año 2018, o sea, imagínate, bastante tela para cortar un tema que parte desde la demanda de su ex casi y desde ahí entonces mujeres y mujeres y hombres también ha salido a decir, mira, a mí me pasó esto hace miles de años, pero también me pasó y así sucesivamente. El mismo dijo como, bueno, yo soy inocente y me voy a entregar porque yo no tengo nada que esconder. Arrestado el pasado lunes, varios delitos tiene en contra, tráfico sexual, fraude y también extorsión. Hablábamos detrás de cámara que qué increíble la vida de los famosos porque cuando sale a relucir algún hecho negativo, todo mundo comienza a hablar, tenemos demanda por parte de su expareja, productores musicales, personas de 17 años de edad que incluso en algún momento de la vida se sintieron atacados de una u otra manera por parte de este cantante y también por parte de este empresario. También salió un testimonio de una chica que dijo que él la estranguló hasta tal sentido de dejarla desmayada por muchísimo tiempo. Me imagino que muchísima gente en casa cuando sufre estos abusos no se atreve a levantar la voz hasta que una persona mucho más valiente comienza todo este camino y allí automáticamente todas las personas van destapando todos los delitos y también todas las cosas malas que han hecho algunas personas en este caso. Bueno, se conoce Sean como el que hacía las mejores fiestas en Hollywood, pero ahora indagando se conoce que estas fiestas eran con motivo sexual, donde muchas celebridades eran invitadas, pero estas celebridades no se han pronunciado a través de las redes sociales. No, nadie obviamente va o ha hablado de esto, pero según las averiguaciones del FBI existen videos, tal y como encontraron el video una de las tantas veces que según dice su expareja que la maltrató, el FBI logró encontrar un video de un pasillo de un hotel en donde pues la pateó, la jaloñó, la todo, pero hasta ahora él sigue diciendo que no, que ese no fue él. Ese no fue él. Pero hoy en día su vida personal y profesional se ve empañada gracias a estas denuncias. Habrá que preguntarle también a todas esas personas que son amigas, porque oye, tú puedes ser amigo en las buenas de la persona, pero también tienes que ser amigo en las malas y si realmente tienes un buen comentario o una buena opinión de esa persona, creo que es el momento hoy en día de salir a relucir y a comentar en redes sociales, ¿no crees tú, Gaby? Claro que sí, y que además lo que también me da muchísima curiosidad es porque toda esta mafia duró tanto tiempo. Creo que se hablaba de que su jefe de seguridad lo protegía muchísimo. Sí, es así. Bueno, mucha gente a su alrededor también lo conversábamos con respecto a la misma familia que quizás, y bueno, como que el entorno no va a hablar mal de él, pero muchísima gente lo sabía. También se habló de Justin Bieber y salió por ahí un videíto en alguna oportunidad en donde se le veía a Didi invitándolo a otra fiesta y Justin como contestando con cordialidad, como bueno, sí, yo te aviso. Y ahora entonces la gente como que se pone a estudiar ese tipo de materiales y decir, ¿será que sí había algo ahí detrás? Y entonces esta gente como que, bueno, le dio la oportunidad de disfrutar con él, de ver qué eran estas fiestas y no sé qué, pero ya después de saber realmente qué era lo que pasaba, mira, mejor tú allá y yo aquí. Lo mejor que le pudo haber pasado a Justin definitivamente fue casarse y alejarse obviamente de esa mala vida. El portavoz de este empresario ha dicho ante los medios de comunicación que la gente está buscando con estas denuncias dinero fácil, pero tú te preguntas como ser humano, como periodista del mundo del entretenimiento, cuando hablas acerca de polémicas, realmente toda esa gente que lo está denunciando hoy en día está buscando dinero fácil porque estamos hablando acerca de varias personalidades, estamos hablando de su ex, estamos hablando de managers, estamos hablando de empresarios, de personas del común, incluso hay dos personas que tienen hoy en día 17 años de edad y dicen que también fueron tentados por estas propuestas indecentes con fines comerciales y sexuales por parte del empresario. Entonces realmente tú dices, hay una alerta, él a pesar de que se ha entregado, muchísima gente en casa dice se entregó, pero realmente queremos saber cuál es la versión de este empresario y también queremos ver muchísimas pruebas porque es muy fácil que tú puedas decir ante los medios de comunicación, soy inocente, pero ¿dónde están las pruebas de los hechos de los cuales te están acusando? Pero creo que sí es algo grave porque ni fianza la están aceptando, ni casa por cárcel tampoco la están aceptando. Sí, y también es contradictorio el saber que una vez que se destapó como esta olla, él empezó a ofrecer dinero a otras víctimas para que no hablaran y ahora que pidió la casa por cárcel, la fianza, igual también tuvo el tupé, por así decirlo, de ofrecer dinero a la misma justicia para cerrar el caso y ya dejarlo así. Entonces, si tú realmente eres inocente, ¿por qué estás buscando cerrar esto? Y no, bueno, está bien, estúdame a ver qué fue lo que pasó. Incluso también se comenta que él se valía de la necesidad de algunas personas para hacerles estas propuestas comerciales, propuestas sexuales y que ellos, obviamente por su necesidad, aceptaban hacer tales hechos y eso está todo reflejado en el mundo digital. Lo cierto es que hoy en día el mundo de los famosos está cada vez más complicado. La gente está pendiente de todo lo que va a pasar con el juicio en los próximos días y realmente si es inocente o si es culpable. Casi en este momento debe estar levantando su mano, levantando su bandera porque gracias a esto muchísimas personas han decidido levantar la voz, han decidido hablar abiertamente de todo lo que ha sucedido con este caso. También se pudo conocer que Sean O'Divi pedía favores sexuales y él se los pagaba con una especie de estar nominado o entregarle un gramófono en estos importantes premios como son los Grammy. Entonces se pone como en duda todo lo que son estos galardones que sí realmente serán comprados. Sí, total y bueno, además eso ha sido también un tema que se ha comentado en muchas oportunidades, pero al mismo tiempo yo siendo como periodista de entretenimiento y ver esas nominaciones, ver la emoción de la gente digo como que no, esto no puede ser falso de ninguna manera. Pero saliendo ahora un caso como este, sí realmente se pone sobre tela de juicio el pensar si esto es así y además que una chica que tuvo oportunidad de trabajar con él en la música lo hizo saber que en algún momento cuando él le dijo, mira quiero que hagas esto ya, le dijo no, él le dijo, ah bueno, ok, hasta ahora no has despegado y si yo lo decido no vas a despegar nunca. Entonces imagínate tú el nivel de poder que pudo haber tenido este señor sobre tantas personas que, como lo contaba Albert, hay mujeres que a los 17 años y ahorita ya pueden tener hasta 40 años, en este momento es que se están atreviendo a alzar la voz. Yo creo que es complicado satanizar este tipo de premios por el comentario, quizás si pudo haber existido en alguna edición, en alguna nominación, con algunas celebridades, pero aquí no tenemos un solo culpable, aquí tendríamos a dos culpables porque si yo te hago a ti una propuesta indecente y tú la aceptas para ganar reconocimiento o para ganar un premio, ya aquí el único culpable no soy yo, tú te estás prestando para hacer ese favor, para hacer ese acto indecente y quizás también para ganarte un premio. Entonces aquí realmente estamos hablando de una acción y de una reacción, no estamos hablando de una víctima y de un victimario, a diferencia de las denuncias que sí se han hecho oficialmente con las propuestas que este hombre le había realizado a hombres y también a mujeres. ¿Y ustedes creen que este caso se pueda comparar a lo que fue el caso de Jeffy Epstein? Yo creo que es algo completamente diferente porque creo que el mundo ha avanzado, los años han pasado muchísimo, hoy en día creo que hay un sistema un poco más avanzado y las pruebas pueden estar en caso de que él sea culpable o de que él salga airoso de toda esta denuncia. Sí, yo lo que espero es que obviamente que tengamos la respuesta realmente de lo que pase y no vaya a suceder como pasó con Jeffy, que hasta el momento todavía sigue siendo un caso que está abierto pero que mucha de la verdad no se va a saber porque pues el señor decidió irse o como también se comenta por ahí, lo fueron, pero saber realmente qué fue lo que pasó y que la justicia realmente en este momento tome cartas en el asunto y se haga lo que sí tiene que hacer. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar con este caso? ¿Será que será condenado? ¿Qué puede pasar con este artista? Es complicado decir algo, uno hoy en día puede especular desde esta tribuna, pero yo creo que tantas cosas, tantas denuncias no pueden ser mentira y todo no puede ser casualidad. Creo que sí hay una alerta, creo que sí hay una alarma en todo este caso y yo según todo lo que he visto, según todo lo que he leído y el olfato periodístico, yo creo que sí puede ser culpable. Sí, total, y tomando en cuenta que desde ya él está ofreciendo dinero pero no se lo están aceptando de ser culpable, que como lo hemos comentado, creo que sí va a ser así, le va a tocar cumplir su condena. Bueno, esperemos, esperemos que así sea y que en esta oportunidad la justicia se cumpla con esto, chicos. Marcamos la pausa comercial, pero ustedes no se van, se quedan aquí conmigo porque al regreso estaremos hablando de Miley Cyrus. Ya venimos con más de noticias a Globovisión Espectáculos. ¡Gracias!